El caso más reciente es el de presidente Enrique Peña Nieto. Hace unas horas, Enrique Peña Nieto brindó sus últimas palabras durante el grito de independencia, y ante dicha situación se despidió de forma épica ante los mexicanos, una acción que desencadenó una avalancha de memes. Gracias, Lord Peña, por estos seis años de memes. Vic.twitter.com.6 Dijmome, Alan Villalobos, ArrobaAlan5240, Septiembre 16, 2018. El 15 de septiembre de 2018 fue considerado como el último grito de independencia que dio el presidente de México desde el Palacio Nacional, espacio en el que Enrique Peña Nieto recordó que hace 208 años el cura Miguel Hidalgo, y costilla hizo sonar la campana de la Iglesia de Dolores, Hidalgo, durante la madrugada del 16 de septiembre, invitando al pueblo a levantarse en armas contra los españoles. Peña, siempre estarás en nuestro corazón. Gracias por tantos memes. Enrique Peña Nieto intentó efectuar un corazón con las manos, sin embargo, la expectativa superó a la realidad. El corazón no tuvo la forma esperada, y terminó como un símbolo completamente extraño que causó confusión en más de una persona. Peña Nieto queriendo hacer un corazón con sus manos jajajaja lo voy a extrañar. Los ataques en contra del mandatario no se hicieron esperar, y hubo muchas personas que no entendieron para nada el mensaje, otras tomaron con sátira la señal que intentó dar el presidente de México. El corazón que hizo Enrique Peña Nieto, como el mío, descompuesto y maltratado. Almohadilla y Usair 2 de 2, arroba Arturatorx. Septiembre 16, 2018 fue así como la Nación del Fuego atacó, y Enrique Peña Nieto le regaló a todos la última carcajada a México. Peña Nieto y Obi mandan 12 corazones es lo más soft que veras. Almohadilla Viva México Almohadilla Viva México 2018 Almohadilla Viva México cabrones Arroba BTS Guión bajo Tvw Tpik Punto Twitter Punto Com Barra W V2 Belty San Barra Vertical Go Cosigno de exclamación Arroba Pro Do Fux Septiembre 16, 2018 Así la última aparición de Peña Nieto y su distinguida familia en Palacio Nacional. Almohadilla 15 de septiembre Almohadilla Viva México Almohadilla 15 S7pik.twitter.com Barra Filmilu Sergio López Dávila Arroba Sergio Dávila Septiembre 16, 2018 Peña no estaba haciendo un corazón Estaba haciendo el estadio Azteca Almohadilla Viva México Almohadilla Peña Nieto Pic.twitter.com Barra 6 L4 G V L Tv S6 Meltuno Arroba Galmarielena Septiembre 16, 2018 Lo extrañaremos Licenciado Presidente Don Enrique Peña Nieto Aunque le sangre el hocico Pic.twitter.com Barra U7 B G3 V8 G4 M Z I K L O N B Arroba Unxto Septiembre 16, 2018 Gracias por tantos memes Lord Peña Pic.twitter.com Barra 3 Asfamaux 0 M R Chis Arroba Saritomauke Guión bajo Septiembre 16, 2018 Lord Peña nos dio los mejores memes Señoras y señores Siempre estarán nuestros corazones Pic.twitter.com Barra F C H C W Z 5 L F Ne Y Y M M M M S Harry An N N Arroba En X W Test Septiembre 16, 2018 Y bueno, estos 6 años aprendimos que Lord Peña es más meme que presidente, y que la gaviota podrá salir de barrio, pero el barrio no saldrá de la gaviota Pic.twitter.com Barra F C C D Sonu Boninger Liam Arroba X X Me Septiembre 16, 2018 Yo también pensé que la gaviota le dedicaría a Lord Peña, yo quiero un héroe, pic.twitter.com Barra 3 P C 6 Hermano Axel Arroba No Axel Septiembre 16, 2018 Nuestro Lord Peña aplicando la técnica especial de Tenzinan Pic.twitter.com Barra Y 34 Y Leisenberg Arroba El Mr. Chingon Septiembre 16, 2018 Fotografía Twitter Con información del Universal El Imparcial y Regeneración Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments El Imparcial y Regeneración El Imparcial y Regeneración